El municipio de San Fernando tiene uno de los sistemas de emergencia médica más complejo y más completo de la provincia de Buenos Aires. Tiene este sistema que trabaja en red de ambulancias, lanchas ambulancias de alta complejidad, que cumplen el destino específico de salvaguardar vidas y atención médica de urgencia de todo el vecino isleño. Hemos hecho de manera reiterada a la provincia de Buenos Aires la falta de intervención en el mantenimiento de las vías navegables. Hoy los vecinos isleños e incluso los turistas que navegan por el delta pueden visualizar fácilmente que hay un déficit hidráulico importantísimo, una cantidad de troncos y árboles que interrumpen la navegabilidad y que la ponen en riesgo. Como parámetro, el año pasado los hospitales de islas hicieron 1.100 traslados de emergencia y la emergencia de islas está relacionada a la actividad agropecuaria directamente, o sea que son emergencias que en muchos de sus casos tienen que ver con accidentes graves. El municipio de San Fernando tenga un montón de dinero invertido diariamente para mantener estas ambulancias que rompen, que se rompen de manera cotidiana por la cantidad de troncos y árboles que están tirados en los ríos y que no se realiza el mantenimiento. Si una de las lanchas ambulancias rompe el motor o incluso agujerea el casco, no solo se interrumpe el servicio, sino que corre riesgo la vida del pasajero que está siendo trasladado a continente. Por eso es importante que de una vez por todas la provincia de Buenos Aires realice las obras de infraestructuras que son necesarias para la vida cotidiana.